El hermano, dime la forma que este ladróncito no tiene esa sobra a ustedes robándole la batería. Adiós, el pesado Aria Winson me tiene a mí que ya yo no tengo que hacer, me roba la planta de la guagua. Ayer a las cuatro y media de la tarde me roba las dos baterías, no pudo trabajar, no puedo trabajar ni nada. Entonces ya esto tiene que llegar a un límite ya, porque me tiene a la escuelita. ¿Dónde esto? Adiós, en Cienfuegos, en la calle 2, frente al colegio de la Tres Rosas. Y iba con sus dos baterías, oiga, como que eso, él la había comprado y la vendió, pues la subió bobola. ¿A cómo está valorada esa batería? Adiós, a ocho mil quinientos cada una. ¿Y a cómo tú crees que él la da? Adiós, por algo, algunos dos mil pesos le dien, pues usted sabe que, y ahí trabaja con Edibay manejando un camión de Edibay. ¿Y es vicioso? Sí, es vicioso, es vicioso. ¿Y ahora la cámara lo captó? Todo, todo, todo. ¿Sabes? Que la batería esa era de él. ¿O sea que no puede denegar eso de que no? No, es que no hay forma de ninguna parte, porque ella se la consaltó a él, ¿eh? ¿A qué hora más o menos fue que él se la llevó? Era cuatro y media de la tarde, de cuatro y media a cinco. ¿Y yo no había nadie por ahí? Se la robó. Yo había gente, pero dígame usted, él lleva sus dos baterías como quiera, y nadie sabía que la batería era robada. ¿Aparecía la batería? No, todavía, yo vine para eso, aquí más o menos, uno la consigue. Ok, ¿el nombre tuyo cuál es? Chelo. ¿Chelo qué? Chelo, ¿me dice? Ok, ¿de tu camioneta fue que la llevó? No, de una banderita, de la 27, una guagua. Ok, está bien, gracias más o menos. Está todo. Jonas TV Show. Gracias. 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 Gracias.